De acuerdo a información de la Red Mexicana de Franquicias en Puebla, han detectado como puntos rojos la autopista México-Puebla, Veracruz, en los tramos de los municipios de Esperanza, Tehuacán y San Martín Texmelucan. El integrante de la Asociación de Franquicias, Roberto Esquivel, hizo un llamado a las autoridades para reforzar la seguridad, pero también a las empresas para que garanticen la atención a su personal en caso de alguna emergencia. Se han dado sucesos en los cuales llegan a perder la vida los transportistas, no cuentan con seguridad social, no cuentan con ninguna garantía, no cuentan con seguros de vida, no cuentan con absolutamente nada. Entonces, la verdad es que los propietarios deberían, como empresarios, brindar las garantías y las herramientas de trabajo adecuadas para sus trabajadores, que en este caso son aquellos conductores que llevan a cabo este tipo de labor. Los poblanos opinan que la inseguridad en las carreteras aqueja a todos los sectores y que en temporada de vacaciones el peligro es más latente. Eso siempre ha habido, inseguridad siempre la ha habido en carreteras. Lógico, ahorita por el fin de año hay un poquito más, porque saben que mucha gente tiene un poquito más de ingreso, más de dinero y anda uno sobre el dinero más bien, y asaltando y lógico, la inseguridad siempre ha existido. Hemos visto que han existido muchos robos, sobre todo asaltos en carreteras, a transporte de mercancía, es donde principalmente le está afectando a todo el sector empresarial. Y ya tenemos los tramos detectados, que también es algo que conoce el gobierno, principalmente en la autopista México-Puebla, Puebla-Veracruz, sin importar cuál sea el sentido. Los hechos de inseguridad en carreteras de todo el país han llevado a los empresarios a implementar estrategias de seguridad. Una de ellas es que sus unidades vayan custodiadas para evitar ser víctimas de asaltos.